Jamás hablado de este tema, Frozen Fever, este es un corto animado de Frozen que dura menos de 10 minutos, quizás ya saben de esto, este trata de un pequeño musical acerca del cumpleaños de Anna, la cual preparan Kristoff y Elsa, pero aquí en este corto hay algo, un secreto que casi nadie sabe y aquí estoy para hacértelo saber, pero recapitulemos un poco, en este corto aquí Elsa se le ve que Elsa está resfriada y está tan enferma que llega a estornudar, pues cuando esta estornuda crea uno Snowys, por si no lo saben, Snowys es pequeño hombre de nieve, ahora en el transcurso del corto crea demasiados, al punto que al final del corto los llevan al castillo de hielo con Marshmallow, el monstruo de nieve gigante de la película, ahora lo importante de todo esto son los Snowys, ya que uno de ellos oculta algo, ahora te pondré la escena dos veces e intenta ver algo que te recuerde familiar con otra película de Disney, creo que no lo has visto aún, ok te haré una pista, piensa en Baymax y mira de nuevo la escena, si no lo vieron el secreto es que uno de los Snowys tiene la cara de Baymax, un personaje de otra película de Disney llamado Big Hero 6 y aparece cuando Sven le quita el pastel a los Snowys y a través del hielo se logra ver su cara, está claro que esto sucede demasiado rápido, por esa razón fue casi imposible de captar este genial secreto en este corto de Frozen, abajo tendrás un link de una parte del corto, la cual tendrás que poner lento el video en el segundo 57 y verás a Baymax a través del hielo, regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígame en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.